¡Aquí vengan todo! ¡Aquí vengan todo! ¡Aquí vengan todo! ¡Viene el centro de la reunión! ¡Aparece el equipo del Tito de Isamón! ¡Vamos! ¡Viste de fiesta, se pille! ¡Vean? ¡Vean! 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 para poder ser finalista minuto a minuto salida, salida de los equipos créame, créame que esto es una fiesta hermosa visitar y revivir aquí en la fortaleza impresionante impresionante recibimiento para Racing impresionante recibimiento para Racing seguramente así lo va a ser para el Deportivo Winifreda, la gente de Racing que ha llegado con bombos, con banderas papelitos como podemos observar una fiesta se está viviendo aquí en la fortaleza Alba aguardamos por la visita que seguramente será similar el recibimiento y como marca aquí en Castex una orden que no se puede tirar bomba de estruendo por lo menos la gente local ha cumplido Gaby el Deportivo Winifreda y está acá es el girasolero en el terreno de juego y no se queda atrás la visita gran por recibimiento papeles abiertos 20 galas también ya está el Deportivo Winifreda ya está Racing señoras y señores el N ya viene la celebración de vuelta de este torneo provincial de Nubo 2019 y a conocer quién va a la final independiente de General Pisco que en el día de ayer en un partido ya está Racing ya está Winifreda aquí en la fortaleza Alba en un buen buen recibimiento hay que decirlo para que un ministrante también aguardamos mis cosas como fotógrafos tenemos tres estudios